eso es nuestro jefe de la pizza y ahora va a hacer una declaración declaración del día es bombero que está muy bien muy bien barbacoa río grande río mare san sebastián que está bombero el chupito cerveza yorka de el día café con leche badajoz tiburón tiburón grande negro rojas sin mayonesas que tal hombre mi hermano bombero butanero butanero alicante con con chiquillas chiquilla negra chiquilla blanco muy muy bien arriba español viva franco viva badajoz cerveza cenicero bombero hasta luego que está bombero muchas gracias señor bison que te lo pases bien 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 muy bien